Esclerosis múltiple La esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central, afectando la capacidad de éste para reconocer y respetar el tejido o sus componentes. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central, donde ocurre el foco inflamatorio. Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza, fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar. Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebro espinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple para disminuir o detener la discapacidad tanto física como mental, el grado de similitud genética entre familiares de primer orden, la seropositividad para el virus de Epstein-Barr, obesidad en la adolescencia, fumar y deficiencias de vitamina D, puede aumentar la posibilidad de tener esclerosis múltiple. El diagnóstico temprano aumenta significativamente el éxito terapéutico que se extiende como incapacidad mínima o ausencia de la misma, así como una mejor calidad de vida.